Finca Torino, avance, estamos llegando al descanso Ahí va llevando la bandera Bandera Nacional, Jesús Ahí lleva la Virgencita de Guayana Luquita, no Con la Cruz Ahí lleva la Cruz Víctor, el turco ¿Quién más lleva? Peregrino del Tala, en este momento Están circulando Por el camino, detrás de la Cruz Finca Torino Jesús Ahí va San Antonio Muy bien, peregrinos Ruiz ¿Quién más? Eh, cambiamos la mesa Peregrino Chicos, peregrinos Bien, bien, bien Ahí están los coordinadores Personal policial de Salta En apoyo Siguen avanzando Pocos metros Para llegar Vamos chicos Vamos Luján Ahí va Ahí va Ahí va A ver, a ver Con alegría, felicidad Ahí va Ahí pasamos Muy bien Muy bien Saludos para todos Saludos para todos Gente de Buenos Aires Salta Para toda la familia Para todos los peregrinos Nuestro Sigo de Luck A todos Saludos para todos Alegre Acá lo tenemos Val Acá vino Musame desayunar Bien Vamos rico desayuno Seguimos con los sauces bueno vamos, caminando el milagro, saludos para la gente de Buenos Aires, de Miami que me sigue ya saben mi canal, Lucas Leal, y eso, los quiero excelente hola, 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 el honor a todos de ustedes hola, 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 bien vamos con las banderas adelante, adelante estamos ingresando aquí está regando el patio se dan el abrazo eh, tío fíjese que lleva la bandera, fíjese que lleva la bandera ¿la conoces? ¿quién es? eh, tío hola, pa, ¿todo bien? gracias a Dios, ¿y vos? excelente, tío, abrazo ¿qué tal, tío? bendición, bendición gracias, gracias, tío ahí está Carlito ¿cuál es? me alegro, me alegro apoyamos un poquito la bandera apoyale apoyale vamos a ver aquí nos encontramos hola, tía hola, tía Dora llegamos, tía Dora una vez más ¿cómo andas, tía? ¿cómo andas? bendición bendición, tía ahí está la peronina, tía eso es Santa Teresita bendición, bendición bendición ¿venís conmigo? sí, venimos con Jesús mira quién está acá Jesús, ahí va a salir la tía ¿cómo andas, tía? ¿cómo andas? ahí está ahí está ahí está Carlito chico ¿bien? ¿cansadito? bien ¿cansadito? sí ¿alegre? feliz? un buen mate un buen mate un buen desayuno, ¿no? no no así es Jesús a ver la salita de este de mate ¿santo? ¿cómo está eso? ¿saludalo? ¿a qué no vas a hacer? a todas las familias cerpa bueno acá estamos peligrando a Salta pero llegar y ven a ver a toda tu familia a todos los chicos Aldo, pasa que le decís Aldo que venga que venga que venga caminá no sé claro, aquí estamos que toma mate ahora sí excelente ya te fueguito eh si ya ya te fueguito papá Jesús enterito Jesús ¿eh? listo es Más es es